Mauricio Martínez protagonizará en Broadway el musical Niños de Sal. Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más, tal vez yo deba respetarte y no rogarte más, tal vez deba dejar con toda dignidad que viva su romance en paz. Y espero dar lo mejor de mí y poner el nombre de México bien alto, porque desde Manolo Fábregas no ha habido otro hombre invitado a protagonizar en inglés un musical que venga de México. Imagínate ese paquetote, ¿no? Gracias por ver el video.